Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante las últimas horas en el estado de Guanajuato se encuentran hospitalizadas 24 personas por COVID-19, 13 graves, 8 críticas y 3 estables. La Secretaría de Salud de Guanajuato emitió su reporte diario sobre el avance de los contagios y reporta 28 nuevos casos positivos. Seis nuevos pacientes ubicados en León, cinco en Guanajuato Capital, así como Salamanca y San Francisco del Rincón confirmaron dos casos cada uno, para dar un total acumulado de 133.347 en lo que va de la contingencia. Siguen en investigación 511, 121.921 ya son pacientes recuperados y se mantienen 260 casos activos en el estado con posibilidad de contagiar. Las defunciones siguen presentándose seis este jueves, dos en Irapuato y León, mientras que Comonfort y Salamanca perdieron un paciente cada uno. A tres días de las elecciones, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha recibido 28 solicitudes de seguridad para candidatos a las alcaldías y diputaciones. Esta cantidad se duplicó en relación al proceso electoral de 2018, en el que se registraron 12 peticiones. Según datos del Instituto Electoral, les han hecho llegar 26 solicitudes locales y una federal. De estas, 20 corresponden a ayuntamiento y seis a diputaciones. De las peticiones que han llegado al Instituto fueron enviadas a la Secretaría de Gobierno 18, una al Instituto Estatal y ocho están en proceso por requerimiento a las candidaturas. En la elección anterior, el IEG únicamente recibió 12 peticiones formales, pero en este proceso electoral la violencia ha permeado en los candidatos. Tan solo en lo que va del proceso han asesinado a cuatro. El primero se registró con la ejecución y exposición del cuerpo del precandidato a la alcaldía de Jerecuaro por Morena, Jesús Tinajero Pineda. El segundo del precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas por el PAN, Juan Antonio Acosta Cano. El tercero del candidato a regidor por el PRD en Apaseo del Alto, Alejandro Galicia Juárez. Y finalmente Alma Barragán, candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moro León. El proyecto del técnico argentino Ariel Holán con el Club León tiene todo el respaldo del presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía, quien fue el encargado de presentarlo este jueves en las instalaciones del Estadio León. Por primera vez desde hace un año se realizó una rueda de presa con acceso a medios para mostrar la importancia y el respaldo que se tiene hacia el técnico. Desde su primer instante la serenidad de Holán para hablar contrasta con las imágenes en momentos pasionales que se han captado en su paso por los equipos argentinos con los que ha logrado títulos internacionales. Y es que hoy es la asignatura pendiente que tiene León, recientemente campeón en México, no fallar una vez más en la CONC Champions que por algún motivo hasta cierto punto inexplicable no ha tenido suerte. León será un equipo ofensivo, un equipo en el que cada jugador tiene el compromiso de pelear por el esférico y defender. Promete un equipo equilibrado que toque la pelota, una máquina de jugar fútbol ofensivo. Jesús Martínez, por su parte y sentado al costado, dijo que está buscando a los jugadores que puedan encajar en este proyecto. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.